El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Vamos viviendo Viendo las horas Que van pasando Las viejas discusiones Se van perdiendo Entre las razones ¿Por qué años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar el momento Así aparte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón A todo dices que sí A nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejos Que pone viejos Que pone viejos Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo Te temo Te temo